Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, aseguró que hasta el momento el proyecto hidroeléctrico de Ituango sigue vivo, pues la presa está en buenas condiciones. Sin embargo, persiste el riesgo de derrumbe al lado derecho de la presa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? O sea, el cuarto factor son las lluvias. O sea, tenemos un primer factor que afecta, que es el embalse como tal, presionando la montaña. Segundo, el llenado de casa de máquinas. La inundación de casa de máquinas también afecta la estabilidad de la montaña. Tercero, los derrumbes per se también afectan la condición de la montaña. Y cuarto, las lluvias. Las lluvias, bien saben ustedes, conforme va cayendo lluvia, todo ese material vegetal o material que está algo desprendido en los derrumbes, pues va pesando más, con el agua va pesando más y va desgarrando, como tal vez en el siguiente gráfico se ve. Ustedes ven aquí, esto es la parte alta de ese derrumbe del día sábado. Ahí van viendo ustedes esas grietas que se van formando. Y conforme va cayendo lluvia, lluvia, el agua se mete por esas grietas y va dándole más peso a esa capa vegetal. Y lo que es previsible es que en los próximos minutos, horas, días, eso es imposible predecirlo con exactitud, pues vaya a haber un desprendimiento de tierra. Geólogos expertos monitorean de forma permanente con alta tecnología los movimientos que se presentan en la montaña, donde el sábado 26 de mayo ocurrió un desprendimiento de tierra. La tecnología empleada da señales de un posible derrumbe con la debida anticipación, permitiendo realizar evacuaciones preventivas de los trabajadores, como ocurrió el martes 29 de mayo. Toda la ladera, toda, toda esa montaña, toda esa montaña la estamos mapeando con el radar y ubicamos diferentes puntos de la montaña, o sea, el punto más a la derecha o más al sur, el punto más alto, un punto más bajo, o sea, mapeamos, pixelamos, el término es pixelamos toda esa montaña y cada puntico de la montaña se está evaluando si tiene movimiento o no tiene movimiento. Se ha considerado, por la experiencia que hemos tenido en estos días, de que si el movimiento que se presenta en algunos sitios de la montaña es inferior a 10 milímetros por hora, o sea, inferior a un centímetro por hora, esto es un movimiento que se considera lineal y que no advierte todavía una amenaza de derrumbe, no advierte una amenaza de derrumbe. Cuando se va a presentar un derrumbe, el movimiento se acelera, se acelera mucho más. Por ejemplo, el derrumbe del sábado, cuando empieza a caer la tierra, estaba en una aceleración de 70 milímetros por hora. Entonces, nosotros tomamos como medida de precaución que si la tierra en toda esa montaña se está moviendo en algunos puntos, porque estamos chequeando toda la montaña, entonces si se está moviendo por debajo de 10 milímetros por hora, no hay una amenaza inminente de derrumbe, no existe una amenaza inminente de derrumbe y por lo tanto podemos seguir haciendo trabajos. Jorge Londoño de la Cuesta pidió a las comunidades aguas abajo de Hidroituango que mantengan la calma y no se dejen desinformar, porque hasta este momento la presa no está debilitada.